La Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informó que oficialmente, el pasado jueves 30 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, comenzó con la demolición del Hospital General Regional Número 36 San Alejandro, en Puebla. A través de una ficha informativa enviada a Central, el IMSS detalló los motivos que retrasaron la demolición del hospital, que quedó inservible tras el sismo del 19 de septiembre del 2017. Fue hasta finales del 2020 cuando un estudio de condiciones de seguridad, daño y estabilidad estructural determinó que el edificio no cumplía con las condiciones para seguir dando servicio y recomendó su demolición.